DJ Tasmania Te quiero mi amor, te necesito Solo aquí pensando, ese que te llama A las 3 de la mañana Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós En vez de ponerte a pensar en él Yo no puedo obligar Cuando te veré otra vez Mi vida actual Al olvido Tú me echaste al olvido